Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un video mas de su perfumería original Tijuana Olet si este es de tus primeros videos deja de presentarme, yo soy Rosendo Duarte y el tema del dia de hoy muchachos es una pregunta muy recurrida en la pagina bastante muy recurrida en la tienda y el tema del que vamos a hablar hoy tips para principiantes de perfume, para la gente que recientemente va a empezar a comprar perfumes originales, que quiere y tiene alguna inversión o algo en mente planeado para invertir pues espero yo estos 11 tips les sirvan de mucha ayuda para que puedan hacer una buena inversión y su dinero no esté estancado, porque hago este video, este video lo hago porque en realidad son bastantes varias gentes que me están pidiendo ayuda entre comillas, porque son bastantes varias gentes que me están pidiendo consejos de como empezar o que tomar en cuenta acerca de comprar perfumes originales que a mi me ayudaron mucho y espero que a ustedes les ayude bastante también esta es una guía que debes tomar en cuenta antes de hacer una inversión acerca de los perfumes así que muchachos para no ser el video más largo vamos a empezar principalmente muchachos el primer tip que vamos a dar aquí es encontrar un muy buen proveedor que sea confiable y que sepas que sus productos son de verdad originales, porque muchas veces nosotros batallamos en encontrar principalmente ese proveedor que maneje perfumes realmente originales y muchos caemos en el mal sabor de boca de que algunos somos estafados o algunos no venden lo que en realidad dicen vender tip número 2 muchachos es nada más y nada menos que los perfumes originales son caros, porque les digo esto porque jamás van a encontrar un Perrielis al precio de un Dior o un Dior a precio de un Perrielis los perfumes originales son caros tip número 3 y que va ligado con el tip número 1 y con el tip número 2 los perfumes originales jamás los venden en pacas jamás los venden a un precio unitario y jamás los venden por montón tip número 4 muchachos que va ligado con los otros anteriores jamás confundir los perfumes clones con perfumes originales cómo vamos a identificar estos tipos de perfumes al momento de que agarrar un proveedor pues bueno muchachos relativamente es muy fácil si el proveedor te pone un precio uniforme de $2.80 $3.80 están vendiéndote un perfume que es clone y son perfumes Dior son perfumes Chanel son perfumes Marc Jacobs y tienen un precio unitario al igual que un Perrielis o que algún otro perfume lo más seguro es que sea clone no confundir los perfumes originales con los clones como tip número 5 muchachos si ya encontraron a un proveedor bueno nunca está de más pedir referencias nunca está de más observar un poquito más a la persona que le vas a comprar tip número 6 muchachos los perfumes originales siempre son bastantemente variados nunca vas a encontrar los precios exactamente al mismo precio y no porque sea la misma marca van a tener todos los precios iguales todos los perfumes depende de su modelo depende de su diseño su tamaño y su presentación tienden a variar drásticamente en los precios y nunca están al mismo precio si son de diferentes modelos tip número 7 muchachos y supongamos que pasaste todos los demás tips antes de hacer tu inversión ya tienes el proveedor confiable ya tienes la mercancía Visa que vas a ver ya te diste cuenta que de verdad venden originales pues el tip número 7 muchachos principalmente es checar en que vas a invertir o sea checar el mercado checar el mercado de cuáles son los perfumes más vendidos con esto regularmente y si tienes un proveedor confiable te puede orientar acerca de cuáles son los perfumes con más demanda en el mercado y posteriormente a eso hacer tu inversión sobre lo que el proveedor te diga que es lo más vendido tip siguiente muchachos saber cuánto vas a invertir y saber cuánto vas a ganar eso tiene bastante mucho que ver si vas a empezar a vender o a comprar perfumes ¿por qué? porque hay muchísimos perfumes caros que le ganas exactamente lo mismo que un perfume que te vale 13 dólares hay muchísimos perfumes que te valen 70 dólares y le ganas lo mismo que si compras un perfume que te sale en 12 dólares 15 dólares o 20 dólares saber cuánto vas a invertir y cuánto le vas a ganar al producto como tip siguiente muchachos es muy recomendable conocer la mercancía al cual le vas a invertir ¿por qué? ¿por qué es este tip? pues porque a lo mejor tú compraste un Carolina Herrera pero cuando ya lo tengas en tus manos y sea el método de venta para venderle al cliente te van a pedir que le expliques cuál es el perfume a qué huele cuáles son sus notas así que lo más recomendable muchachos es conocer ese perfume y conocer las notas sus características a qué huele y cómo se desempeña el tip siguiente muchachos es saber que los perfumes son para bastantes varias temporadas temporada primavera verano otoño e invierno esto nos dará un conocimiento adicional acerca de qué perfumes comprar para temporada que tú vayas a invertir saber que los perfumes son para varias temporadas y conforme a eso comprar los perfumes de temporada para que tengas un marketing de venta más rápido como tip siguiente muchachos si ustedes quieren hacer una inversión segura o sea que el producto les llegue ya vendido primero ofrecerlos con un catálogo prevenderlos invertir y venderlos ya cuando lleguen que ya van a estar prevendidos que eso es muy bueno si vas empezando obviamente y como último tema muchachos es no tener miedo si vas a hacer una inversión si vas a comprar perfumes originales si tienes un ahorrito ahí y tienes ese miedo de no saber si le vas a pegar o le vas a pegar al gordo muchachos ten en cuenta que si tienes la fe en creer en ti mismo todo te va a salir bien acrévete a invertir en eso no tengas miedo confía mucho en ti y vas a ver que todo va a salir bien muchachos si les ayudó el video ustedes me ayudan mucho a mí regalarme un like en el video recuerden que de ahí estás el amor de los fatos de la pasión yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente día bye